Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo a todos, conseller, diputados. Empresas del sector turístico reclaman cuatro mil millones de indemnización a la Generalitat. Miles de viviendas turísticas peligran en Cataluña por una nueva ley. Tarragona podría perder más de 28.000 pisos turísticos. Noticias recientes sobre turismo. La diputada de Jun, la señora Batllá, en esta moción ha expuesto la importancia del turismo para nuestra región y en eso creo que todos aquí estamos de acuerdo. Denunciaba el incumplimiento de la Generalitat por no elaborar la nueva ley del turismo, pero mire, lo extraño sería que cumpliera la Generalitat. En cuanto a las iniciativas, desestacionalización del sector, formación turística, seguridad con incremento de recursos humanos, más policía en aquellos municipios que registran un gran incremento poblacional en verano, estudios, colaboración público-privada. En definitiva, nada que desde Vox no hayamos solicitado ya y a lo que todos ustedes se han negado. Miren, el sector turístico es un puntal económico en Cataluña, aporta el 12 % del PIB, en algunas zonas de la Costa Brava alcanza hasta el 20 % del PIB y es el 13 % de puestos de trabajo directos. Hace una semana se celebró en la ciudad de Salou, un congreso anual, industria y turismo. Y, señores diputados, lo que allí se trató con mucho rigor en las distintas ponencias fue la gran importancia del turismo, no solo como servicio, sino como industria en sí mismo. Se repitió por activa y por pasiva que turismo es industria, es riqueza, es progreso, es bienestar, es empleo. ¿Y qué hace el Gobierno de la Generalitat? Poner trabas, aumentar la burocracia, crujir a impuestos a empresarios y trabajadores, criminalizar a los turistas, no preservar la seguridad. La última ocurrencia del Gobierno de Esquerra para proteger al sector turístico, el Decreto Ley 3 barra 2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de viviendas turísticas. Un decreto redactado desde el más absoluto desconocimiento del tema. La semana pasada también algunos diputados aquí presentes estuvimos, asistimos en el Círculo de Economía de Barcelona a la presentación de datos y estudios de pisos turísticos. Por cierto, la directora de Turismo se ausentó a los pocos minutos cuando el catedrático que presentaba el estudio explicó los datos que dejan sin argumentos la falsedad de la exposición de motivos de su decreto, de su nefasto decreto ley. El Gobierno de la Generalitat hace poco y lo poco que hace, pues lo hace mal. No se puede legislar sin conocimiento. Por ese motivo, estamos de acuerdo en sus propuestas de realizar estudios de impacto económico y social del turismo, de las distintas clases de alojamiento y, por supuesto, un estudio riguroso y objetivo basado en datos sobre las viviendas turísticas en Cataluña. De ahí nuestras enmiendas de que estos estudios, que ya deberían de estar hechos, se realicen desde la Dirección de Turismo. Y eso hay que hacerlo antes de legislar. No han sido capaces de gestionar el tema de la vivienda y pretenden hacer pagar su incompetencia de gestión pública al sector privado. En lugar de establecer una colaboración público-privada, el Gobierno pretende imponer, obligar al sector privado que solucione los problemas que ustedes han creado en las últimas décadas. Pero, señores, como no han estudiado las causas ni los datos, resulta que sus imposiciones no solo no solucionan, sino que agravan aún más el problema de vivienda y existente. Y, para acabar, es necesario regular de una forma ordenada, sensata y con conocimiento. Es necesario promover la calidad. Es necesario diversificar. Es necesario concienciar e impulsar el turismo en Cataluña, con la finalidad de proteger y preservar la industria, la turística, tan importante para nuestra región. Si lo hacen bien, tendrán todo el apoyo de Vox. Porque a nosotros lo que nos preocupa es el bienestar y el progreso de nuestra región. Muchas gracias.